Buenas tardes y bienvenidos a las instalaciones del Cibima. Hoy vamos a disfrutar de la audición de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, pero antes tendremos la presentación del libro Gramática de la Creación. Alberto Santos se interesa por la literatura a la par que empieza sus estudios musicales, al darse cuenta de que la musicalidad no es algo propio, exclusivo e inherente al sonido, sino que se encuentra en todas partes y en las múltiples facetas y vertientes del arte. Sus primeras autorías son pequeños textos de diversa índole, y en 1989 escribe su primera obra importante, en francés, que sería publicada años más tarde por Ediciones Baudelaire, pertenecientes al grupo editorial Achet. Le sigue a esta una recopilación de proverbios de invención propia, publicados por la editorial granadina Ruiz de Aloza. El libro que hoy aquí se presenta, Gramática de la Creación, se inspira en el principio de la música como manifestación artística, y no está supeditado ni concebido, partiendo de ningún género literario. En él, el autor, entre otras cosas, invita al lector a ser parte de la obra, a acercarse al fenómeno de la creación como algo propio del ser humano. Y como en un juego, la imaginación de este último ha de descubrir el texto omitido, pero que se encuentra patente entre líneas. Alberto Santos es titulado superior en piano por el Conservatorio Superior de Música de Málaga y máster en composición por la Carnegie Mellon University de Estados Unidos. En los últimos años ha colaborado con la Escuela de Música de Manilva como profesor de piano y canto. Recibamos con un fuerte aplauso al autor de la obra, Gramática de la Creación, con ustedes, Alberto Santos. Quiero primeramente agradecer al Ayuntamiento de Manilva y muy especialmente a la Concejalía de Cultura y a su máximo representante, Eva Galindo, el haberme publicado este libro. Gramática de la Creación es un libro iniciático. He tomado el título prestado del pintor ruso Vasily Kandinsky. El prólogo, bonito y acertado, fue escrito por Salvador Moreno Peralta, arquitecto y académico de Bellas Artes de Santelmo. Quizás su nombre no os diga nada, pero seguro que lo ubicáis mejor si os hago saber que es el padre de Pablo Alborán, el cantante. En este libro trato de explicar el proceso de la creación artística. ¿Cómo se adquirirían las herramientas necesarias para tal efecto, primeramente a un nivel consciente, y cómo éstas trabajarían después a un nivel subconsciente? Es un reto nuevo y difícil para mí, un tema poco prolífico en la literatura en general y, en mi caso, de seguro no exento de errores. Pero toda obra sobre cuyo cimiento se trata de edificar una vertiente redentora al pecado del conocimiento merece una oportunidad. Este texto nace de una pura casualidad. Y aunque al principio solo era una pequeña colección de apuntes, una especie de guía de referencia para el aprendizaje del piano, al final quedó concebido como algo para no ser tomado al pie de la letra, algo para hacernos pensar y reflexionar. Una idea formada por múltiples ideas, algunas más desarrolladas que otras, fruto de la intuición y la imaginación, que no hacen sino apuntar hacia el camino que poder recorrer para alcanzar una elevación espiritual. Algunos axiomas que aquí se presentan podrían carecer de sentido fuera de contexto. Otros no son más que reglas mnemotécnicas insertadas para recordar ciertas conversaciones y reflexiones que forman el origen de este discurso. El libro fue escrito prácticamente de un tirón a mediados de los 90 y tras una experiencia acumulada a finales de los 80. Y, a mi juicio, ha superado la prueba más dura de todas, la del tiempo. Releyéndolo tras tantos años, constato cómo se mantiene fresco. No he alterado ni un ápice del texto original. Creo que hubiese sido un error y un principio de destrucción del mismo. Esto me trae a la mente la novela de Flaubert titulada La obra, en la cual el artista, en este caso un pintor, a fuerza de retocar su cuadro, acaba convirtiéndolo en un puro manchurrón en el que tan solo un magnífico pie subsiste en una de sus esquinas, dejando entrever lo que hubiera podido ser un fantástico lienzo primigenio. La lectura de este libro ha de realizarse con una mente abierta, sin prejuicios, porque, entre otras cosas, no es un texto fácil. Sería tentador caer en una lectura automática que nos dejase indiferentes. Justo sería releerlo y siempre espaciado en el tiempo, ya que esto nos daría diferentes perspectivas del mismo, al igual que las múltiples facetas que nos ofrece la experiencia de la vida. Cierta persona, al empezar a leer este libro, lo criticó muy duramente, sirviéndose de la primera frase en la que digo sentarse siempre correctamente frente al piano. Esta persona me dijo que cómo me atrevía a aseverar semejante cosa así como así, dándome a entender que sentarse frente al piano es en realidad algo complejísimo, cierto quizás en otro orden, y que merecería de múltiples tratados, manuales diversos y estudios enciclopédicos profundos. Pero lo que esta persona no quiso o no supo ver es que detrás de esta frase se esconde semánticamente la petición de un respeto reverencial, en este caso, hacia la música. Se dice que Joseph Haydn, compositor coetáneo de Mozart, solía vestirse con sus mejores galas antes de componer, en la soledad de su habitación. El libro, gramática de la creación, le hablará a quien lo enfoque con un espíritu constructivo y quien quiera buscarle las vueltas torticeramente, solo obtendrá de él el silencio. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos, gracias Alberto. Por supuesto, por supuesto, todos los que estén interesados en adquirir esta obra, lo tenéis en el hall, a vuestra disposición. Gracias. Bueno, y comenzamos con la audición de la Escuela de Música, y os voy, aunque tenéis todos el programa y lo podréis seguir detalladamente, pues la primera parte que vamos a hacer, vamos a tener a Anastasia Mancheño, Mancheño, perdón, al piano, que va a hacer Can Can, de Jax Offenbach, luego tendremos a Antonio Carpintero, con la guitarra, haciendo un estudio de Carcassi, luego Bella y Bestia, de Lucía Carrasco, al piano, de Alan Menken, la marcha imperial, de John Williams, con Ismael Castillo, en la tuba, Rivers Flowing You, de Yuruma, con Nuria, a ver si lo digo bien, Bui, no sé exactamente cómo se pronuncia, al piano, Ciudad de las Estrellas, de Harviz, con José Antonio Pozo, Bombardino, Blowing the Wind, de Bob Dylan, con Candela Benítez al piano, Los Piratas del Caribe, de Williams, con Rebeca Gómez a la guitarra, esta es una versión que os va a resultar curiosa, porque normalmente esta obra no se interpreta con guitarra, el tema del videojuego famoso de Mario, que va a estar interpretado por Guillermo Viruez, clarinete, Ródigo Sánchez, clarinete, Pablo López, clarinete, en Manche Barne, un cuarteto de clarinete estupendo que tenemos en la escuela, American Patrol, de Greg Miller, que va a ser interpretado por Alejandro Casasol, al piano, luego un aria de Boza, que va a interpretar Manuel Moreno, al saxo, que además es una de las obras que lleva este año para examinarse, para intentar ingresar en el grado medio, que seguro que lo va a conseguir, el canon de Pachelbel, que lo va a interpretar Lucía Luque al piano, una sonata de Eidbut, interpretada por Israel Román, a lo boe, y terminará la primera parte, Paula Van de Weyer, con Tu enemigo, de Pablo López, al canto. El último tema que teníamos en programa, pues no hemos podido, no vamos a poder hacerlo, porque, como seguramente sabréis todos, pues la abuela de Claudia, pues, o el abuelo, ha fallecido, y entonces, pues bueno, no podemos contar con Claudia, que iba a hacer Vuelvo a verte de Malú. Luego os contaré cómo va la segunda parte, y haremos un pequeño descanso, deciros también que los compañeros de la escuela de teatro han abierto la cafetería, para que en el descanso, pues, podéis tomar un refrigerio. Así que, sin más demora, empezamos ya con Anastasia Mancheño, al piano y el cancan de Offenbank. Gracias. ¡Aplausos! 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 Amén. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar con la segunda parte, en la que la primera actuación que vamos a tener es la de Elena Gil, que nos va a cantar Todo es casualidad de India Martínez. A continuación tendremos el conjunto instrumental inicial. Son los chavales que empiezan a tocar en conjunto, que son Lucas Mena, Alfonso Ramos, Lucía Carrasco, Laura Navarro, Elena Salazar, Rafael Quirós, Marta Carretero e Irene Benítez. Que nos van a hacer Mi Príncipe Azul, de la banda sonora de La Bella Durmiente. Luego el conjunto instrumental superior, que nos van a hacer dos temas, el segundo vals de Sostakovich y Moon River de Mancini. Ellos son Rodrigo Sánchez, Pablo Jiménez, Cristina Ramos, Javier Becerra, María Gil, Nico Leo, Emma Echevarne, Natalia Jiménez, Claudia Reinaldo, Alejandro Casasola, Adrián Ramos y Gabriela Rafañelo. Y luego tendremos al combo de música moderna, que nos van a hacer Imagine, de John Lennon, que son Candela Benítez, Guillermo Sánchez, Gabriela Rafañelo, Adriana Luque, Claudia Gil, que no puede estar con nosotros. Como ya sabéis, hoy era la misa de su abuelo. Luego tendremos el Ensemble de Metales, con María Catalán, María Martín, Manuel Crespo, Ismael Castillo, José García, Adán Crespo, José Antonio Pozo y Isaac García, que nos van a hacer tres temas. Uno de Wagner, de Javier Solís y Habana de Camila Cabello. Y para terminar, terminaremos con el conjunto coral, que nos van a hacer Edelweiss, On My Own y I Feel Pretty. La coral son Paula Gil, Elena, Rebeca Gómez, Gabriela Rafañelo, Paula Van de Weyer, Madalena Pineda, Paqui Esteban, José María Palma, Lucía Luque, Kira Marín, Almudena Burgos, Estela Bermúdez, Lola Navarro, María Bocanegra, Mariluz Domínguez, que hoy no nos puede acompañar porque está con la alergia fatal, y Nere Galán. Empezamos con la actuación de Elena Gil. Gracias. 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 Se despierta el fútbol Madrid por la mañana Entre las perdidas tengo tu llamada El mundo talla la televisión Pero yo Sigo aquí resistiendo la confusión Guardo en mi pañuelo lágrimas usadas Y también un nudo mudo en la garganta Fue tan maravilloso amarse así Me arrepentiré pero esta vez prefiero equivocarme sola Quiero rendirme en sus brazos Quiero conocerle y abrir un camino de nuevo Es que cuando me rota prendo fuego al mar Te digo Quiero encontrarme en sus ojos y volverme a ver Ya lo sé Es cruel Perdóname Todo no es casualidad No soy tan perfecta como tú esperabas Somos inocentes La culpa es del alma Y me escapé con otro amanecer Me arrepentiré pero esta vez prefiero equivocarme sola Quiero rendirme en sus brazos Quiero conocerle y abrir un camino de nuevo Es que cuando me roza prendo fuego al mar Te digo Quiero encontrarme en sus ojos y volverme a ver Es que no soy de piedra Soy un huracán que vive de pasión No soy una tatua en una una de cristal Quiero rendirme en sus brazos Quiero conocerle y abrir un camino de nuevo Es que cuando me roza prendo fuego al mar Te digo Quiero encontrarme en sus ojos y volverme a ver Ya lo sé Es cruel Perdóname Todo no es casualidad Buenas tardes El conjunto musical os ha preparado dos canciones tituladas El himno de la alegría y Mi príncipe azul Esperemos que os guste Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a tocar Moon River. Lo llevamos a tocar con cantante, pero está fónica y no ha podido venir. En cambio, Rodrigo va a tocar su voz y en el grupo de música moderna de Paco lo va a tocar él con el piano. Espero que disfrutéis de la noche. ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos y a todas. Os queríamos que… os queríamos que 들어�iquísark. Queríamos comentar que nuestra cantante del combo, Gabriela, no puede venir porque está enferma. Esperemos que se recupere. Pero hemos dejado a nuestro profesor Paco que toque la melodía. Y os presentamos Imaging. Esperemos que os guste. Amén. 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 anti Soy siempre aquí que le han venido de él, porque ya está en casa y de mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Arquís camín! ¡Arranca así! ¡Idrá el panín! ¡Anda así con yo! ¡Arranca así! 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 ¡ ¡Tú, tú, tú! ¡Aos y fin! ¡Aaah! ¡La, la, 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 la! ¡Aaah! ¡Y te prensa que era la verdad que mi rodea! ¡Una cantada atrás y de aquí! ¡Sancha que te hiciste, sufríte, 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 sufríte. ¡Az mis camín! ¡Azlián tú así! ¡Claro aquí! ¡Az molecules! ¡Gordo! ¡Azlián creí por el fútbol! ¡Azleián! Gracias.